Hola mamá, papá o cuidador principal. Hoy leeremos el cuento Toc Toc, escrito e ilustrado por Motoneta y editado por Polifonía y el Programa Nacional CUNAMAS del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. La abuela Pascuala está enferma. Juanita y mamá irán a visitarla. Por el camino encuentran una casa. Toc Toc, ¿quién vive acá? Tu tía Rosa, tejí una manta para la abuela Pascuala. Subiendo la colina, cruzando los tonales, ven otra casa. Toc Toc, ¿quién vive acá? Tu tío Pedro, preparé unos panes para la abuela Pascuala. Bajando a la laguna, detrás de un sembrío, hay otra casa. Toc Toc, ¿quién vive acá? Tu prima Carmelita, escribió una carta para la abuela Pascuala. Muy cerca de la plaza, encuentran una última casa. Toc Toc, ¿quién vive acá? Aquí vive tu abuela Pascuala. Entremos en silencio para no molestarla. Shhh. Mamita, estamos aquí para cuidarte. Ay, qué alegría verlas.